Este martes se llevó a cabo el primer foro de la infraestructura y la vivienda, un evento que evidenció el desarrollo y efecto del área de la construcción y la infraestructura en Buga y el centro del Valle del Cauca, donde también se habló de los proyectos de infraestructura en la ciudad y las estadísticas del efecto constructor en el departamento con Camacol y los avances de la terminación de la doble calzada Buga Buenaventura. El salón principal del Hotel Guadalajara fue el epicentro del primer foro de la infraestructura y la vivienda. Donde se abordaron varios temas. Un balance muy positivo del primer foro de la infraestructura y la vivienda, un evento con el cual quisimos hacer una prospectiva de lo que se viene para Buga y para la región en materia de grandes obras y el impacto que esas tienen para indicadores como el empleo, la reactivación económica, el desarrollo social económico y el turismo. En la disertación que se adelantó en este foro se dio a conocer el reinicio de la obra de la doble calzada Buga Buenaventura, la cual abre posibilidades para los empresarios y las comunidades. La idea es poder como Cámara de Comercio estar en ese proceso de acompañamiento, no solamente a las comunidades, sino también al sector empresarial y por supuesto a la Unión Vial del Pacífico, para que la vía se desarrolle de la mejor forma, se puedan lograr las concertaciones pertinentes y adicionalmente se tengan en cuenta todos esos factores relevantes que la vía debería tener en cuenta al momento de su construcción y que permita mejorar el desarrollo no solamente de la vía, sino el desarrollo en su conjunto de las comunidades y de la economía de los municipios. En los ejes abordados en esta jornada se dio claridad al papel que desempeñará el nuevo contratista de la obra, que por años han esperado los bugueños y vallecaucanos. De las obras que se manifestaron aquí, la mayoría ya tienen actas de inicio y no son proyectos, sino que son obras ya que están en ejecución algunas y algunas ya firmadas con acta de inicio, por lo tanto eso garantiza gran parte de la realización de ellas. No somos los expertos nosotros, nuestra vista como Administración Municipal y como Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico es ver el impacto de esas obras en el desarrollo, valga la redundancia, en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad y nuestra región y cómo nos involucra y cómo nos debemos preparar para afrontar eso en términos de calificación del empleo, en preparar a los comerciantes y los emprendedores para surtir de insumos a estas empresas que los van a demandar, en fin, cómo generamos un ecosistema de trabajo para prepararnos para que estas obras tengan un impacto mucho mayor en el desarrollo de nuestras comunidades. En este recinto se tuvo la oportunidad de escuchar a cada uno de los actores sobre los temas de infraestructura vial y vivienda, con lo que se espera que para el caso de la vía Buga-Buenaventura sea una realidad en pocos años. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.